Oramos Padre, invocamos a tu Espíritu Santo el único capaz y poderoso de hacer lo que nadie aquí puede hacer Que es abrir nuestros ojos como los hombres veremos este viernes Así que solamente tú eres poderoso para hacerlo, para darnos el entendimiento y la capacidad intelectual Y sobre todo espiritual de crear contigo esta base y este propósito sobre el cual vamos a estudiar esta serie En esta epístola que tú diseñaste para bien de nuestras almas y gloria de tu nombre Así que nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús, amén Un favor, no sé quién está, podemos bajarle a los ventiladores las turbinitas de domingos Ahorita creo que no hace tanto calor como los domingos a mediodía y es mucho ruido para un miércoles por la noche Gracias mi Juan Jonathan, estoy, si me oyes un poco disperso, bueno sí creo que tengo un poco de dislexia Pero es que estoy muy emocionado porque literalmente son tres sermones que tengo que dar esta semana Hoy y el viernes arrancamos con Amir y él va a dar uno y yo va a dar otro a los hombres Y créeme el primer sermón, el sermón que me toca dar el viernes y lo que es de mis favoritos que he dado creo en mi vida Y el sábado cierro la conferencia ya con el aterrizaje de todo lo que los hombres habremos visto en Isaías 43 Si eres hombre y vienes a la conferencia y quieres como ir preparándote para lo que vamos a estudiar Ve leyendo Isaías 43 que es lo que vamos a estudiar verso a verso este fin de semana como hombres Mañana las mujeres tendrán su conferencia, acabo de ver a Amir hace un ratito y está evidentemente pobrecito Porque acaba de llegar de Israel ayer, entonces el cuate trae todavía el horario de que se durmió a las 6 de la tarde Y se paró a la 1 de la mañana y espera hoy hacer la transición para que el jet lag se le acomode a un horario más mexicano Pero está sumamente también emocionado por estar con nosotros aquí Efesios Dale por favor, gramo por gramo Efesios es quizás el documento de más influencia en toda la historia Dice Snodgrass un comentarista bíblico La realidad es esta Desde un inicio Dios nos revela no sólo que nos hizo sino cómo nos hizo Deja tu separador en Efesios y acompáñame al principio Génesis 1 Génesis 1 Versículo 27 Cuando estén ahí díganme ya Y creó Dios al hombre Esto responde la pregunta filosófica de dónde venimos Filosofía, psicología y el mundo te va a decir que venimos de dónde Del chango Y eso explica mucho cómo nos comportamos muchas veces Pero Efesios está diseñado para ubicarnos en nuestra identidad Y repito por eso estoy empezando desde el principio Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Entonces entendemos que Dios nos hizo su imagen Dale por favor Y semejanza La palabra semejanza se entiende como parecido Modelo, forma Como una figura representativa Hemos hablado de eso varias veces en esta iglesia En este concepto en el que por ejemplo Todo mundo Todo mexicano normal ha tenido entre sus manos Un luchador con esta posición Y generalmente es el santo Que es la figura representativa más marcada de nuestra lucha libre Ahora esta figurita que está así Una pregunta ¿Es el santo? ¿Pelea como el santo? ¿Tiene el tamaño del santo? ¿Come como el santo? No ¿Es una qué? Una figura representativa Esa figura anuncia a que hay un personaje Que se llama santo Que luce así Eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer para Dios Los hombres lo vamos a ver a detalle este fin de semana Esta figura representativa Ya que Dios nos hizo a su imagen Que apunta a que verdaderamente hay un Dios Bueno, funcional, creador Y que todo lo hace con un propósito Entonces en el principio todo iba increíble Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza Pero ¿Y qué pasó? Génesis 3 Sí, maldito Génesis 3 No, no, Génesis 3 lo registra No es la culpa No es el culpable Génesis 3 Ven tu vila para allá, ¿verdad? Sí Porque Génesis 3 va a marcar Literalmente una diferencia Sí Versículo Bueno, hasta el final del 2 Todo va increíble Estaban ambos desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaban En este En esta vida Con confianza con Dios Y con el prójimo En el que no había vergüenza ¿Qué es lo opuesto a vergüenza? Confianza Había confianza con Dios Pero el versículo 3 Capítulo 3 va a empezar diciendo Pero la serpiente Era astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios ha dicho No comas de todo árbol del huerto Una pregunta ¿Dios dijo eso? No ¿Qué dijo Dios? De todo árbol del huerto puedes comer No más guárdate de este ¿Pero qué elemento del mandamiento Va a usar Satanás? Con que Dios ha dicho Que no puedes comer de todo árbol Sí La mujer respondió a la serpiente Del fruto del árbol Podemos comer De los árboles Pero del fruto del árbol Que está en medio del huerto Dijo Dios No comerás Ni le tocarás Para que no mueras Cosa que está La idea es buena Nada más que Dios No dijo no le toques Ella ya como que lo haya llevado A un punto ya De ni le veas casi casi Entonces la serpiente dijo A la mujer No morirás Sino que sabe Dios Que el día que comas de él Serán abiertos tus ojos Y serás Como Dios Una pregunta ¿No ya tienes eso Eva? ¿No acaso acabas de leer Bueno tú y yo acabamos de leer Ella lo acaba de Ella lo vivió Que hizo Dios al hombre A su imagen Y semejanza Pero Satanás Se especializa En venderte cosas Que Dios es Y da Pero sin Dios Si Y lo puedes ver hoy En una diversidad de casos ¿Verdad? Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Y la mujer Empezó a dejar de ser guiada Por lo que sabía Y empezó a ser guiada Por lo que veía Y esto ha marcado Un patrón en el pecado Hasta el día de hoy Y la mujer Vio La mujer Que el árbol era bueno Para comer Y que era agradable A los ojos Y árbol codiciable Para alcanzar sabiduría Tomó de su fruto Comió Y dio también a su marido Que me sigue volando La cabeza Que no metió Ni las manitas ¿Si? Y dio también a su marido El cual comió Así como ella Y entonces viene Toda una ecuación En la cual se empiezan A avergonzar Y se empiezan a esconder De Dios Es triste esto Porque una presencia Que Digo Si la matemática No me falla Que cinco versículos Arriba Era una presencia De deleite Y de confianza Seis versículos Abajo Se ve una presencia De que De miedo Y de desconfianza De la cual Yo me tengo Que esconder Y es lo que causa El pecado ¿Si? Entonces ¿Qué pasó? Dale por favor La serpiente astuta Engañó a Eva En base a que Número uno Dale Puso en duda La palabra Que Dios había dado Al ser humano Empieza a marcar Porque esto Escucha esto Si ponemos atención A Génesis Ustedes vas a entender Cómo te engañan A ti también O sea Satanás No es como El genio De la lámpara Y es como Una estratega Militar El corazón Sigue siendo El mismo Puso en duda La palabra Que Dios había dado Al ser humano ¿Si? Dios le había dicho Al ser humano ¿Y qué hizo Satanás? ¿Con qué Dios? Dos Dale por favor Hace mal uso De la palabra De Dios No dice todo Lo que Dios dijo Tres Insinúa Que Dios Es malo Y mentiroso No morirás ¿Qué dijo Dios? El día que Él comiere Ciertamente ¿Qué? Morirás ¿Dios dijo ¿Qué? Morirás ¿Y qué dijo La serpiente? Choro No morirás Y ahora Eso sigue siendo Lo mismo hasta hoy ¿Con qué dijo Dios Apártate De fornicación? Bueno ¿Qué dice la serpiente? No Tú Éntrale Con todo No está tan mal Es lo que El mundo vende No está tan mal Mira Todos lo hacen Mira Etcétera Etcétera Insinúa Que Dios Es malo Y mentiroso ¿Cómo no vas A disfrutar De esto? ¿Si? Imagínate ¿A poco Cuando vas A comprar Un carro No pides Primero una prueba De manejo ¿Cómo? Estoy equiparando Una relación Sexual A un carro Por lo que El mundo Te vende ¿Si? No Esto es bueno Es delicioso Sin Dios Dios es malo Dios está malando Porque es Es una Es otra era Es un Dios malo Que no quiere Que disfrutemos ¿Si? Y por último Pone delante Una identidad Que en Dios Ya se tiene Pero insinúa Que se puede tener Fuera del modo De Dios Serás como Dios Si haces esto Y mi hija Ya eras Semejante a Dios ¿Si? ¿Y qué es lo que pasó? Dale por favor Y por creerle más A la serpiente Que a Dios Dale Viene el pecado Ahora repito Nada ha cambiado Nada ha cambiado Consecuencia del pecado Dale Una disfunción En la actividad Porque Si cachas que Hasta Génesis 3 No se registra Al ser humano Avergonzado O desconfiado O escondido de Dios Por el contrario La foto es una relación Perfecta Es más Génesis 3 Hasta tenían Dates con Dios Como seres humanos Dios Descendía Y habitaba en el huerto Y los buscaba ¿Cierto? Una disfunción En la actividad Derivada De un menosprecio De la identidad Original Dios les dio Todo en él Y ellos quisieron Buscarlo sin él Y activa el pecado Y esta consecuencia Una disfunción En la actividad Hoy sigue siendo Lo mismo ¿Por qué no puedo Dejar de? Es que tú no has Ubicado todavía Que tu actividad Está derivada 100% De tu identidad Lo que tú crees Que eres Va a determinar 10 de 10 Lo que tú haces ¿Si? Así de sencillo Repito Hoy Satanás Sigue haciendo Lo mismo Lo mismo Matrimonios Disfuncionales Derivado De un menosprecio De su identidad Original El primer matrimonio Lo echó a perder Y ya viste Y ya viste ¿Si? Finanzas disfuncionales Derivado de una Identidad financiera Disfuncional Confianzas Pureza Esperanza Paz Caray Hasta descanso ¿Si? Hay un mundo De gente Que literalmente No puedo dormir Descanso disfuncional Derivado De una identidad Disfuncional ¿Si? Porque literalmente Porque no puedes dormir Es que tengo esto Es que si pasa esto Y entonces Digo el mundo Le llama preocupación Los doctores Le llaman estrés Cosa que hoy Creo firmemente Que yo me podría Poner una bata Y cobrar 800 baros Por recibir una persona Que me dice Pastor no puedo dormir Y siento como que El corazón me late muy rápido Y estoy muy intranquilo Y decirle Es estrés Pasa con mi secretaria Para que le cobre 800 pesos Por decirle Que su disfunción De actividad Está derivado De su menosprecio De su identidad Que Dios le dio ¿Si? A nivel Civil Sexual Financiero Familiar Y de carácter La disfunción En esa área Es solamente Un fruto De que En mi interior He menospreciado O En algunos de los casos Desconozco Lo que Dios Dice que soy Por eso Si estás En este miércoles Estás en un Muy buen lugar En el que Dios Va a mostrarte O recordarte Quien eres Y entonces Podrás En base A quien eres Modificar En Cristo Lo que haces Podemos En base A esto Poner una estructura Base Dale por favor La primera Estructura Base De Efesios Podría verse Así Dale Capítulo Del 1 Al 3 Identidad En quien Es Dios Y quienes Somos En él Y capítulo Del 4 Al 6 Actividad De quien De alguien Que ya entendió Que es un hijo De Dios Entonces repito Voy a ir como De lo esencial A como Lo articulado Pero una muy buena División Base De Efesios Sería así Del 1 Al 3 Habla de identidad Del 4 Al 6 Habla de actividad Por eso Tú vas a ver Por ejemplo Todo el mundo Todo el mundo Ha escuchado El 5 Que dice Maridos Amad a vuestras Esposas Como que Como Cristo Amó la iglesia Ahora Que capítulo Es ese 5 Porque es tan Difícil Amar a mi esposa Como Cristo Amó la iglesia Porque si quitas Del 1 Al 3 Quien eres En Cristo El 4 El 5 Y el 6 No tienes donde Colgarlos Mi rey Si cachas El 4 5 Y el 6 Son las esferas Hijo Pero si no tienes Árbol de navidad Pues vas a tener Bonitos principios Que no vas a poder Colgar de ningún lado Si Efesios 5 Dice Sean imitadores De Dios Como hijos amados Pues suena increíble Pero si no conozco A Dios Ni lo que ha hecho Que voy a imitar Si 3 Identidad 4 Al 6 Actividad Si Esta carta Dale por favor Esta carta Resume Lo que significa Ser cristiano Mejor que Ningún otro libro En la Biblia Lo dice Danny Aken Una de mis Más Importantes Influencias En estos últimos Meses A raíz A raíz De que vino Y quien Les manda Por cierto Un cordial saludo Ya que recuerda Con cariño Sus días Aquí en México Enseñando Cristología A esta iglesia Si Pero me gusta Él en su En su definición Dice re Y me gusta Porque no sé tú Pero yo fui En mi Sobre todo en la preparatoria Bueno creo que en la vida En general Un estudiante Muy mediocre Hasta que Cristo Me alcanzó Entonces La sola idea De un resumen De lo que yo tengo Que estudiar Me encantaba Entonces es como De repente Yo creo que si Si un dominio En mi Época escolar Hubiera sido El más visitado Hubiera sido El rincón Del vago Punto com Que para los que no saben Es donde puedes encontrar Tareas gratis Y resúmenes de todo Y estoy haciendo como ¿A poco hay algo? Si pero No Eso no es el tema Del sermón Pero me gusta esto Porque Efesios Es el resumen De lo que significa Ser cristiano ¿Se acuerdan que Estudiamos romanos? Tardamos cerca de Tres años en romanos Una carta Tremendamente rica La joya de la corona Del Nuevo Testamento Ok Efesios Es como el resumen Ahora Es tan fino Y tan puntual Que vas a encontrar Este balance perfecto Entre profundidad teológica Y a la vez Relevancia Y cuestiones prácticas Para ejercer En el día a día Si Arnold Otro comentarista Bíblico Dice lo siguiente Efesios Clarifica la esencia De la fe cristiana Explora la dinámica De una relación Personal con Cristo Expone al plan General de Dios Para la iglesia Y explica Las implicaciones De lo que significa Vivir como un cristiano Si Y por si fuera poco Es El libro Que yo más uso Para consejería bíblica Que es lo que te voy a decir Ahorita que por eso Me lo estamos estudiando Porque me estoy ahorrando Unas 320 consejerías bíblicas De un jalón Si Por lo que vamos a ver El mapa de la introducción De este mensaje En cuatro puntos Número uno En la carta Vamos a estudiar Que onda De quien es Detalles de la carta Vamos a ver El autor Y el destinatario En este caso Porque vamos a ver Que no era Una iglesia en Éfeso Eran probablemente Decenas de iglesias Caseras en todo Éfeso Si Vamos a ver Por qué debemos Estudiar Efesios Y terminaremos Con el propósito Y mensaje clave De la carta Para que Para terminar hoy Voy a dejar una tarea Y empezar a caminar La semana con Efesios De modo que cada miércoles Que vengas Sea Más consolidado Lo que tú estás leyendo En tu palabra La palabra de Dios Para edificación De tu alma En Cristo Jesús Ok Bien Vamos a la carta Primero Como te dije En poco menos De dos mil quinientas Palabras Si no me crees Puedes contarlas Con toda libertad Efesios toca temas Tan relevantes Entonces Como ahora Digo Y Es una lista Muy rica De cosas que se ven En seis capítulos Es más Hay Biblias Que son como más grandes Que literalmente Efesios son Tres páginas Si Porque es una pequeña carta Pero en esta carta Vamos a encontrar Por ejemplo Dale El ministerio De incorporación Y entrenamiento De nuevos creyentes Cómo es que un creyente Entra a Cristo Y cómo se va A desarrollar Vamos a ver también El tema De la soberanía De Dios Y el famoso Libra al veldrío Vamos a explicar Eso también Porque Efesios Da el balance exacto Entre Dios Rey soberano Y cuál va a ser Nuestra respuesta A ello Dale Guerra espiritual Este rollo De Esto es guerra espiritual Y esto es el demonio Vamos a ver Bíblicamente Que es guerra espiritual Dale La alabanza En la iglesia Incluyendo el tema De la diversidad En formas y estilos Porque estos alaban así Y porque estos alaban así Y que dice la Biblia Al respecto Con respecto A la diferencia De hacer cosas Y formatos En el cuerpo De Cristo Dale Formación espiritual Dale Papel del hombre Y la mujer Dentro del matrimonio Temas civiles Y sociales Dale Reconciliación racial Hasta el tema Si fuéramos Otro país En México La verdad es que Literalmente Nos viene valiendo Y somos más abiertos Que tiendita De Doña Chona En la colonia X Pero el tema De oye Pero es que Aquel es de tal Color O aquel es de tal Raza Y yo soy de esta Raza Entonces no podemos Juntarnos Y tenemos que estar Separados Efesios Tiene mucho que decir Acerca de las razas Si El diseño Y el plan de Dios Para la iglesia También vamos Efesios habla De las bases Y el llamamiento A la unidad No quiero llamarla Ecuménica Es el concepto Teológico Pero en el tema De cómo Los creyentes En Cristo Pueden estar Unidos A pesar de No estar de acuerdo En elementos En casa Le llamamos No esenciales Si me cachas Si Es que tal persona Alaba con Pandero Y trompeta Y banderas Acá no ¿Por qué podemos Amarle Y tolerarle Y orar por él Y servirle Sabiendo que somos Hermanos Si me cachas Es un poquito El tema Dale por favor El evangelio De un contexto Animista Te voy a explicar Todos los conceptos Que te pueden sonar Raros para ti Ahorita Dale La contextualización De la teología Ok ¿Qué dice Dios Que es? Cómo afectaba Entonces Y cómo debe lucir Ahora Dale Vivir en un contexto De pluralismo religioso Porque Ahora te voy a platicar De Éfeso Pero si quieres hablar De una ciudad Que creían En Chile Mole Y Guacamole Permíteme Presentarte A Éfeso Si tú crees Que Querétaro Está Sabroso Apenas veníamos En el semáforo Aquí por Por Zaragoza Y me dio Un señor Me dio un volante Lectura de tarot Avalado por Santa Marina Hasta Digo Hasta en los perros Hay razas ¿Verdad? O sea tú puedes ir A lectura de tarot Pirata O es avalado Por Santa Marina Entonces Vivía en un contexto De pluralismo religioso Dale El don de ser un apóstol Mucho en este tono De Es que La iglesia El apóstol tal Ok vamos a hablar Un poquito De eso también Dale El don de la profecía Y los diversos dones En el cuerpo de Cristo El papel de la ley judía En fin Como puedes ver Creo que Puedo seguir y seguir Pero ya te estás entendiendo Temas Dale por favor La iglesia local Las misiones La oración intersasora En la vida cristiana Literalmente hay Mínimo dos Oraciones textuales Que Pablo registra En esta carta La naturaleza Del poder espiritual Este tema de Todo lo puedo En Cristo Que significa Funcionalmente Y el trabajo Continuado Satanás Y los demonios Cual es su función Que es lo que hacen Y cómo podemos Resistir Todo esto En este capítulo No te encanta Efesios A diferencia De otras epístolas De Pablo No existe En la carta De los efesios Una problemática Particular Que Pablo Quiera Agendar Resolver O tocar Puntualmente Para que la iglesia O el ministro Se enfoquen Ocuparse En Por ejemplo ¿Se acuerdan Cuando estudiamos Gálatas Dos miércoles ¿Quién aquí estuvo Cuando estudiamos Gálatas La serie libre? ¿Sí? Porque la iglesia Estaba todavía Para allá Ese era el pulpito Y la iglesia Llegaba más tarde ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y había un logotipo Con un pescadito Que iba para un lado Y otros para otro lado ¿Se acuerdan de esa? ¿O qué? ¿Sí era? ¿Era Galatas? Bueno En fin ¿Se acuerdan cuál era El problema de la iglesia De los Gálatas? Que había judaizantes Que estaban queriendo Meter en la iglesia Para decirle al cristiano Sí, sí, sí Mira es que ¿Quieres ser salvo? Cristo Más Cumplir la ley Es igual a salvación Porque si tú eres un cristiano Y sigues a Cristo ¿Cierto? Sí, ok Cristo era judío Mi rey Entonces si eres Un verdadero seguidor De Cristo Tienes que circuncidarte Guardar las fiestas Celebrar Bla, bla, bla Ok Es Galatas ¿Sí? División entre lealtades A diferentes líderes Primera de Corintios ¿Recuerdas? ¿Sí? Arrogancia Por los dones espirituales ¿Te acuerdas Primera de Corintios? Pablo escribe eso A ver, a ver, a ver Espérense, espérense, espérense Si yo hablan en lengua Si yo hiciera esto Y no tengo amor ¿Qué te sirve? ¿Sí? Rivalidades entre apóstoles Que quieren adulterar El mensaje Que es segunda de Corintios ¿Sí? En fin Cada carta Muy puntualmente De Pablo Generalmente Tocó una problemática Efesios ¿No? Efesios Junto con colosenses Que muchos creen O creemos Porque también lo creo yo Por el timing histórico Que se escribieron Hasta quizás En la misma semana Porque si tú eres Efesios y colosenses Vas a encontrar ideas Muy, muy paralelas ¿Sí? Hablan sencillamente De una teología Dioscéntrica Evangelio exaltante Que afecta la vida De la iglesia En el día a día ¿Sí? Para gloria de Dios Pablo Comenzó su ministerio De aproximadamente Tres años en Éfeso Poco después De estar año y medio En Corinto De donde vienen Tu primera y segundo De Corinto ¿Sí? Fue a Éfeso Acompañado por Priscila Y Aquila Todo eso lo puedes estudiar En Edge En el libro de los Hechos ¿Sí? Quienes Fueron los que empezaron A anunciar el Evangelio Mientras Pablo Estaba viajando A Jerusalén Para los festivales Regresa a la ciudad Pablo Alrededor del 52 Después de Cristo Si eres de los que te gusta Como ubicar Lo que estudias En una cronología real Y se dedicó Durante el 52 Al 55 Después de Cristo A Hacer ministerio En Éfeso ¿Sí? Lucas va a registrar En el libro de los Hechos Referencia A eventos muy puntuales Y asombrosos Que pasaron En esta ciudad ¿Sí? Los que están En la escuela De ministerio Que vieron hechos Creo que con Huguito Ya vieron Algunas de estas porciones Y cuando nos toca Estudiar hechos Como iglesia Lo estudiaremos ¿No? ¿Sí? Pero un poquito Acá de la ciudad Dale por favor Dale Era denominada La ciudad Madre de Asia Digo nomás Para que te des Una idea ¿Sí? De quien estamos Porque muchos La neta Cuando estás Tan familiarizado Con los libros Ves Éfeso Y dices Ah pues Éfeso Era como Como Peña de Bernal Y Corinto Era como San Juan Del Río Y como que te lo imaginas Así como Comunidades No, no, no Éfeso Era denominada En este momento En el que se escribe La carta Ciudad Madre de Asia Por la influencia En temas políticos De comercio Y religión ¿Sí? Hoy Hay ruinas De Éfeso Que están ubicadas Al sureste De Selkuk En Turquía Ponme el mapa Primero Ya sabes Pancha por favor Para que Porque muchos Requiero Repito Este es Este es un sermón Que para muchos Les es complicado Porque en esta y esa No estamos acostumbrados Tanto a tanto contexto Pero repito Es la introducción Y siempre hago esto Para ubicar Sobre lo que vamos A edificar Lo demás ¿De acuerdo? Ahí está Ok Eso es Estamos más o menos Hablando Que aquí Estaba Éfeso Ahora dices No sé ni dónde es eso Es como los mapas De mi Biblia Que no sé ni dónde son Ok Vamos a hacer un zoom out Por favor Ok Ahí te voy a ayudar Esta botita Es Italia ¿Sí? España Portugal ¿Sí? Ok Aquí está Turquía Hoy Turquía Donde está la A Es Donde estaba Éfeso Lo que él es ¿De acuerdo? Entonces Si pones atención Ok voy a trabajar sobre esto Que es la que más grande se ve Si pones atención Aquí está Israel ¿Sí? Líbano Jordania África ¿No? Este Egipto y demás Ok Entonces Si tú eres un comerciante Que quieres llevar productos De Egipto A Europa Tú hacías generalmente dos escalas Una La hacías De aquí Ibas más o menos Aquí a tu primera escala A lo que era Cesarea de Filipos Como para cargar Descansar Y demás Y de aquí te arrancabas A Éfeso Y de aquí Era tu última escala Para ir a Grecia O a el resto de Europa Por lo que era La Era como el Como si fueras De México A Monterrey Sería Querétaro Como una ciudad Como obligada a pasar Que de mucho crecimiento Por la geografía Del lugar Estamos hablando Que Pablo Hizo ministerio Y esta carta Se destina Para las Probablemente Repito Decenas de iglesias Locales en casas Que había en esta ciudad Amurallada ¿Sí? Una población Aproximada De 200 mil habitantes Que repito Aún hoy Es una ciudad Que ya significa algo Ahora imagínate Hace cientos de años ¿Sí? En este momento En el que Dios inspira Esta carta A Pablo Solamente hay dos ciudades Más importantes Que Éfeso en el mundo Roma Y Alejandría ¿Sí? Por lo que estamos hablando Literalmente Que es una metrópoli En cuanto a religión Por favor Dale por Son politeístas ¿Sí? Pero con una tendencia A la diosa Artemisa O Diana ¿Sí? En lo que en hechos Vas a ver Diana de los Efesios Era como la Virgencita de Tlacote O algo así Pero en unas dimensiones Mucho más Grandes ¿Sí? Era considerada La guardiana Y protectora De la ciudad Había juegos Una vez por año Tipo olímpicos ¿Sí? Que se llamaban Los juegos de Artemisia ¿Sí? Y en economía familiar Para los que les gusta Todos estos temas De deidades Era hija de Zeus Y aclamada Como la reina De los cielos ¿Sí cachas Que en México A alguien se le llama Reina de los cielos También? Dices Ay que originales Somos los mexicanos No somos bien piratotas ¿Sí? Dale por favor Durante el ministerio De Pablo Aquí muchos devotos De Artemisia Se convirtieron a Cristo Lo puedes ver En Hechos 19 23 al 41 Si lo que causó Tal daño A la venta A la periferia Del templo Que Hechos 2 Hechos 19 Reporta eso Pon una foto Pon una foto Del templo por favor Porque muchos Repito Tienen el rollo Del templo El templo de Diana Así como una capillita Chiquita No, no mi rey Este es el templo De Diana De Éfeso ¿Sí? O sea Estamos hablando De Digo Chalma Y la Basílica Se quedan cortos Con lo que se adoraba A Diana En Éfeso ¿Sí? Y aquí Ahora como puedes ver Hay subdeidades En las paredes Que es otro tema Que la verdad Tengo que ser De todo lo que estudio Muy selectivo Para lo que meto Por cuestiones del tiempo ¿Sí? Pero esencialmente Ponme una estatua De Artemisa Por favor Para que puedan ubicar Ella era Diana Artemisa O Diana ¿Sí? Y esta era una de las estatuas Evidentemente en ruina Ya le mocharon la nariz Tiene animales En su falda Que era Como era la diosa Referente al tema De la fertilidad Del campo La tierra Entonces Tiene como figuras De animales En su falda Comunicando Que todos los temas Agrícolas Por ejemplo Si tú eras Un agrícola Y tú estabas En el campo Trabajando Tú te encomendabas A esta deidad Para que no te atacaran Animales o fieras Del campo Porque ella Era la que lo regulaba ¿No? Tiene En fin Estas cosas Que ves aquí No son muchas Bubis Ok Bueno Sí Pero no en el sentido De Bubis Esencialmente Tiene que ver Con este elemento Como de tetillas De cabra Y acuérdate Que era la diosa De la fertilidad Y la agricultura Entonces Esto te comunicaba La abundancia De que pues Esencialmente Para todos hay Entonces tú Encomiéndate Porque seguramente También para ti Te va a atender Y a ti Te va a ayudar Porque como que Atáscate que hay lodo Pues Entonces Perdón Soy muy naco Pero esa es la idea Este Y ahora Y esta era la principal Esta era la principal De edad de Efes ¿Sí? Ubica Si fuera por ejemplo En ciertos lugares De España Sería La Virgen de Fátima México La Virgen de Guadalupe En otros lugares Virgen María O sea como la figura Principal Y en un mundo En el que es El mundo caído Por ende Identidad disfuncional Se exalta a la mujer Y se hace una deidad ¿Sí? Entonces esta era La de La de Los Efesios Ahora pero Pero no te creas Que era la única No, no, no Dale por favor Si porque No, no Eso ya lo vimos ¿Sí? Ah Nada más para Como una referencia Para ti Bueno Ahora te voy a decir ¿Sí? Dale No, dale La que sigue Se estima Que había alrededor De 50 dioses O diosas En Éfeso ¿Sí? Entre ellos Afrodita Atenea Sibeles Y hasta la diosa Egipcia Isis Aparte de Zeus Apolo Y toda la idea Grecorromana Que se abraza Como cultura En estos tiempos En las principales Metrópoles Entonces En resumen No es muy diferente A nosotros Tú podías encontrar A alguien que era Devoto de Artemisa Pero le prendía Su velita A Zeus Pues porque si Artemisa Sé que me queda Dormida Pues Zeus Está ¿No? Y aparte Para temas De poder Quizás tengo Apolos ¿Sí? Que es el poderoso Y esencialmente Es México Versión Año 52 Después de Cristo En el que Oye ¿Tú eres? ¿Tú eres católico? Sí, sí, sí Oye ¿Y qué te llegó En tu mensaje? Ah no Es que me mandé Mi signo Al 2 11 11 Y me mandaron Que yo como Génesis Con el año Del perro Y ascendente En la luna Me tengo que vestir Con calzones rojos Entonces es lo que tengo Calzones rojos Oye pero no eres católico Sí, sí, sí Pero pues también Los astros también Oye me tengo que ir ¿A dónde vas? Es que tengo cita Porque me van a leer el café Oye pero no eres Oye Y aparte voy a la conferencia De hombres de horizonte Brother Sal afuera Y es lo que tú encuentras Hijo ¿Sí? No bien devoto de esto Pero pues si la fly También la puede Y pues si te falta también Y pues esto me gusta también ¿Sí? Y aparte mi oficina La tengo actualizada Con el Feng Shui 2017 Apuntando lo que tengo Y en fin ¿Sí? Hechos 19 Lucas registra Un evento importante En que un exorcista De origen judío Quiere usar el nombre De Jesús Para exorcizar Y los demonios Lo acaban haciendo Pedazos literalmente Él y su familia ¿Sí? Pero es tal Lo que activan En la economía del evangelio Con Pablo y compañía Que viene un evento En el que se convierte Tal y tanta gente En Éfeso Que vienen Y trajeron Sus libros de magia Es chistoso Ellos creían En la onda sobrenatural Entonces traen Sus libros de magia Y los queman ¿Sí? Y hecho registra Este evento Que quemaron Libros de magia Y de Su religión Equivalente A 50 mil Días De salario Para que te des Una idea Quemaron en libros De magia Hechicería Y otras religiones 4 millones de pesos Ese día En libros Tal fue el arrepentimiento De la ciudad Que escucharon El evangelio Y oías Que nada más Había un solo Dios Y un solo Medio entre Dios Y los hombres Y había convicción Sobre ti E ibas por todas Tus porquerías Que tú creías Y las traías Y las quemabas Porque decías Es basura Literalmente Te estoy repitiendo El dato 4 millones de pesos En libros En libros Toda la ciudad Trajo para quemar Muchos creen Que en medio De todo Lo que había En Éfeso Sumado A la influencia Política Que se vivía Lo que se ejercía Es más Era tan El tema político Ubicas Esta porción Los cristianos De tiempo Lo ubican No tenemos lucha Cuando carne y sangre Eso viene En Éfeso Porque en la economía Del poder Que se manejaba En Éfeso El cristiano Agarraba esta onda De que Necesitaba buscar enemigos ¿Quién es nuestro enemigo? El gobierno Y entonces Vamos a tirarle duro Al gobierno No los justices Están gachos Hay cristianos Que hacen lo mismo En su Facebook El problema es el gobierno Y vamos a tirarle leña Y Pablo Tiene que ubicar A ver, a ver, a ver No tenemos lucha Contra carne y sangre El enemigo no son ellos Sino contra principados Protestales Y les va a ubicar En quién es El enemigo Que estorba Esencialmente La obra Del evangelio Pero no por mucho tiempo ¿Verdad? Sí Esencialmente Pablo Ve una posibilidad En que los efesios Lo que necesitan Es un marco Concreto En donde puedan Operar su fe Y un propósito Claro del por qué Son lo que son En Cristo Entonces En medio de una ciudad Entregada a materialismo Fiestas Juegos Sensualidad Y prácticas Perversas De idolatría El llamado A los cristianos Es antes De saber Contra quién O cómo pelear Es saber quiénes Y para qué Existen Porque la batalla No será fácil Pero debes saber algo Sigue sin ser fácil Ahorita ¿Sí? Y debes entender esto Y en pantalla te lo puse ¿Dale? Solo porque algo Sea difícil No significa Que debemos dejar La voluntad de Dios Muchos así de Ah pero es que Esto de ser cristiano Es bien difícil Y yo pensaba Que era más fácil La voluntad de Dios No significa Libertad de oposición Por el contrario Oportunidad Y oposición Van muchas veces De la mano En la economía De Dios El que Dios Está invitando Algo glorioso Y que va a haber Una resistencia Van de la mano En el paquete Así que Ya vimos Efesios Ya un poquito Un panorama De que es Efesio Que se vive en Efesio Que se cree El contexto religioso Político Cultural ¿Sí? Ahora vamos a avanzar Hacia el autor Y los destinatarios En Efesios En Efesios 1 ¿Sí? El autor Dice el versículo 1 Pablo Apóstol de Jesucristo ¿Ok? Entonces Por lógica Entendemos Que el autor Es Pablo ¿No? Ah pastor No que usted Se ve que estudió ¿Vean? Sí Pero no solamente eso Es más Te sorprendería La cantidad de escritos Que tratan De quitar a Pablo De la ecuación Y decir que Pablo Lo metieron después Para unificar la Biblia Es asombroso Lo que se dice hoy día ¿Sí? Pero la realidad Es de que Por si no fuera suficiente Que Pablo Se presenta como Pablo En el 2 Del 2 al 6 Y en el 3 Del 7 al 13 Él hace referencia Así Por nombre ¿Sí? Por si no te quedara claro Que al principio Él se presenta ¿Por quién él es? Pablo ¿Sí? El tiempo En el que Se escribe esto Repito Pablo estuvo en Éfeso Del 52 al 55 Después de Cristo En Hechos 21 Se despide ¿Sí? Después de un evento Que hay Él abraza a los hermanos Y se despide ¿Sí? Y hay muchos expertos Que coincidimos Porque la verdad Es que yo estoy Estudiando todas las opciones Es lo que más sentido Hace en la cronología Bíblica Que la carta A los Efesios Escribe alrededor Del 60 Después de Cristo ¿Sí? El género De la carta Como es Bastante obvio Muchos en el formato De Pablo Es un formato De carta Si a diferencia De cantos Que salmos Por ejemplo Salmos son puros cantos ¿No? Proverbios son puros dichos Ok esta es una carta Desde su saludo Que empieza con gracia Y paz Al su final Que termina Con una despedida En formato De un encargo Un recado O una encomienda El estilo No hay un estilo Como tal Porque Pablo Y es algo que me encanta Del que rompe Muchos formatos Pablo usa varios En sus cartas Entre ellos Lo que muchos Conocen como Veraca Que es bendiciones ¿Sí? Empieza con muchas Más de siete En capítulo uno Lo que vamos a ver La próxima semana Versículo tres Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual Y va a hablar De bendiciones También va a hablar De oración Y acción de gracias Repito Hay dos oraciones Casi casi Dictadas Y al pie de la letra En esta En esta carta Otro estilo En la escritura Es una prosa didáctica Hay mucha enseñanza ¿Sí? Mucho en el formato Que te explico Dale por favor Lo que le llaman Estructura de quiasmo Que es esta ecuación Entre Ya que A es B B es A En esta línea melódica En la que entendemos Que hay un ritmo Hay un ritmo Por ejemplo Vas a ver en Efesios 4 Quítese de vosotros Pónganse Revístanse Y después vas a decir Vas a ver que dice El que roba Ya no robe más Si no Trabaje con sus manos Haciendo lo que es bueno Para que tengan Con que compartir a otros Porque Somos Y hay Y hay En este A y B Ninguna palabra Corrompida Salga de tu boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación ¿Con qué propósito? Para dar Gracias a los oyentes Entonces Vas a ver mucho Esto Esta estructura De Pablo Muy didáctico Al final del día Inspirado por el espíritu Para enseñar principios Que vas a Como que ya entendí Este es el principio Pero la aplicación Se ve así Ok Bien El autor entonces Pablo Evidentemente Es el único autor De la carta Parecería absurdo Decirlo Pero es que hay otras cartas Que él coescribe Con Timoteo O está junto Con otros Registrando y escribiendo Estas cartas A iglesias O siervos Lo que me encanta Es que dice Pablo Apóstol de Jesucristo Pablo se presenta Validando su autoridad Para con los creyentes Como apóstol Quiero destacar esto El apóstol Es un rol clave En la consolidación De su iglesia Porque son directamente Encomendados por Cristo Y ahí te pongo Esos textos Por si tuvieras dudas Pero entiende esto Porque en un mundo En el que muchos cristianos Creen que los cristianos Somos todo lo que sale En televisión Sobre todo en ciertos Canales de paga Hoy día No es saludable Y es antibíblico Que alguien se autodenomine O le digan Apóstol Porque apóstol En el formato bíblico Ahora si ya lo quieres Ser extra bíblico Pues ya llámate Como tú quieras En el formato bíblico Son gente Que sirvió a Cristo En la consolidación De su iglesia Y fueron directamente Encomendados Por Cristo mismo Si y Pablo Lo que pasó En camino Repite Damasco Se le aparece Cristo Le dice Saulo Y él dice Lo tira del caballo Y él dice Señor quien eres Y que quieres que yo haga Y él le dice ve Y después da un encomiendo Y demás De acuerdo Entonces Esto repito Para todas estas gentes Que vienen de otros formatos En los que Es que el apóstol tal Y es que Y ya repito Ya lo hacen extra bíblico Ya no eres apóstol Porque Cristo te encomendó Sino ya se hizo Un organigrama Tan disfuncional Que si ya eres Pastor de pastores Ya eres apóstol Y si eres Pastor de apóstoles Ya eres profeta O hay unos que ya Ya sean hasta Arcángel Así que a partir de ahora Iglesia Me llamarán Arcángel Quique Si Pero es totalmente Pero repito Me gusta La Biblia lo explica Porque Pablo va a decirlo Soy Pablo Es una carta presentándose Pablo Apóstol de Jesucristo Y me encanta Aquí es por la voluntad de Dios Me encanta eso Porque no es por mi fiesta Como hoy muchos Se autodenominan Hasta pastores Nadie los nombra Y nadie los mandó Pero yo soy pastor Porque Dios me mostró Y a mi ya Pues yo soy ya Pues que Últimamente vi en Facebook Que había Y yo también quise ser Bueno aquí Él es por la voluntad De Dios Si Ahora me fascina esto Porque tú no haces Lo que haces Por tu capacidad O por tu voluntad Sino por la voluntad De Dios Y es el primer principio Que Pablo va a enseñar A meter tan fino A los Efesios Señor estamos aquí Por la voluntad de Dios Yo soy apóstol No porque yo califique Dios me escogió Ustedes son salvos Porque Dios les escogió Es por su voluntad Si Entonces claro ¿Quién es el autor? Si Ok Ahora ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Para quién es esta carta? No pues ve el título del libro No pues pastor Se ve que si tarda horas Estudiando usted A los santos y fieles Que en Cristo Que están en Éfeso Y créeme si Pasé muchas horas Estudiando Para poder ver Y estudiar Y sacar realmente Verdad En todo lo que el mundo Dice Inclusive intelectuales Y poder decir Sabes que esto no es No es coherente Con la Biblia Si Es destinatario Dale Son los creyentes En Éfeso Ojo con esto No estoy hablando Toda la ciudad de Éfeso Los creyentes en Éfeso Si Porque es el problema Con muchos Simpatizantes Que quieren agarrar Éfeso 1 Bendiciones de Cristo Y ni siquiera son creyentes Pero es que la Biblia dice Si, si, si Es que eso lo dice Para los creyentes Si tú no eres un creyente Brother Digo No hay que ir muy lejos Si tú vas a Costco Y no tienes embresía Puedes agarrar lo que quieras Pero si sales de ahí Te van a agarrar Porque tú no tienes Tú no perteneces a eso Si Ok Entonces Esta es una carta Para los creyentes Si En Éfeso Ahora Me encanta como Desde el saludo Pablo les va a recordar Su identidad A los santos Y fieles En Cristo Jesús Dale por favor Se refiere a ellos Como santos Que título Y al hacerlo Pablo atribuye A los creyentes En Jesucristo La identidad De pueblo de Dios Usada Desde su pueblo En el Antiguo Testamento Y ahí te puse Porciones Vosotros Me seréis Varones santos Con los santos De este mundo Está mi complacencia Y Salmo 33 Es el mismo tono O sea Al Pablo A su audiencia Acuérdate que es una pistola Un pergamino Si Y tú Si eras una iglesia La recibías Y había varias Entonces En tu casa Había una iglesia Y de este formato Mucha gente Dice Por eso Yo no voy A iglesias Porque la iglesia Primitiva La iglesia Original Se reunía En casas Y dices Si brother Porque era Ilegal Ser cristiano Tú no podías Rentar un lugar Oye Me puedes rentar Su hotel Porque Soy una iglesia Cristiana Porque había riesgo De tu vida Si Entonces Por eso Se reunían en casas Y estaba empezando El evangelio De acuerdo Entonces Tú llegabas a tu casa La carta de Pablo Y tú leías eso Y él Y decía Pablo ¿Quién la manda? Pablo ¿A quiénes? A los santos Y fieles ¡Wow! Ya hay ubica Si Eran denominados así Porque habían sido elegidos Por Dios Y consagrados a él Como pueblo Llamados por Dios Para reflejarle Que es por lo cual Dios escogió a Israel Si Para ser su pueblo Y por eso fue fiel A sus pactos Si Aunque muchas veces Como que insinuó Destruirles Por amor a sí mismo Guardó su fidelidad Para su pueblo Si Santos ¿Ubicas eso? Tú eres santo Si tú eres un creyente En Jesucristo Tú eres santo Apartado Apartado para Consagrado para Perteneces Los hombres No lo van a ver Este fin de semana Por eso si no te has inscrito En la conferencia de hombres Inscríbete Ay pero La voy a ver en internet La batalla Por no estar aquí en vivo Es frontal Porque aquí es donde vamos A orar unos por otros Y aterrizar lo que nos dice Dios Y adorar juntos Si Y es difícil que eso pase En tu cama Tú en pijama Con tu pantalla de frente Entonces Entonces mi tema es este Si Es nuestra identidad Somos apartados Para algo Sobre todo Para alguien Si Y el segundo atributo Dice fieles en Cristo Jesús Dale por favor La traducción más fiel En el griego Si Es creyentes en Cristo Jesús O Que confían en Cristo Jesús Ahora Te voy a explicar Por qué Reina Valera Muy Reina Valera Se traduce como fieles Y cuál es mi problema Con esto Porque si tú eres un lector El clásico lector Yo quiero empezar con la palabra Y después te voy a explicar El riesgo Si La palabra Pistos Si Que no tiene nada que ver Con pistear Para los que están pensando en eso No sé por qué El Espíritu me reveló Así como que Hay gente que está pensando En pistear Dilex que no es cierto Si Este No tiene nada que ver Con pistear Si La palabra pistos En el griego Derivada de pistis Pistis es fe y confía Sin fiar Pisto significa Que confían Confiado Fiel a una creencia Y de aquí La Reina Valera Otra vez como fieles en Cristo Fiel a una creencia O creyente de verdad En algo Si Repito Entonces Explicando la morfología Y eso es lo que quiere ver Así De la palabra Y el origen Es importante destacar esto Porque si no El lector Con una tendencia legalista O accidentalmente farisea Creerá Que al leer Y sobre todo Lo puedes ver ahí Versículo 2 Gracias y paz Perdóname Uno Por la voluntad de Dios A los santos Y fieles en Cristo Jesús Esto no es para todos Esto nada más Es para quienes Los que somos fieles A Cristo Jesús Y es como de No brother El rollo es que Tú estás atribuyendo Un atributo Que tú crees ser Y Pablo está Atribuyendo Un atributo Que Cristo te hace Porque tú has Puesto tu confianza En Cristo Tú confías en Cristo Entonces Se conecta con el Eres santo Y eso da todo el sentido A lo largo de la carta Porque a partir de aquí Pablo Va en la línea melódica Esta palabra de confianza O creyentes en Cristo O confían en Cristo Se vuelve uno de los temas Más tocados en la carta Nada más En el 1.13 1.15 19 2.8 Y 3.12 El tema Confiar en Dios Ustedes confían en Él Los que confían en Él Se vuelve un tema Muy importante Y Pablo empieza Desde un principio En el título Diciendo Esta carta Es mía A los santos Y los que creen en Cristo Porque los que creen en Cristo Van a Abrazar esto Y por ende Hacer esto ¿Sí? Entonces versículo 1 Ahora no te creas Que realmente Es un saludo Normal En un pergamino De tiempos De Pablo ¿Sí? Y el versículo 2 Va a avanzar Con el clásico saludo Tampoco mira Muchos El 2 dice Gracia y paz A vosotros De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Ahora muchos Predicadores Y pastores Incluyéndome En su momento Podemos sacar Mensajes Nada más De esas dos palabras Gracia Y paz Y no creo que sea Pecado El punto Es que no es El mensaje Que el autor Quiere comunicar aquí Porque esencialmente Pablo está empezando Con el saludo Típico De un papiro En la era romana Usado en Todas las cartas Que él usa Sí bueno Sobre todo las siete principales Y los que fueron a Israel O irán a Israel Tú te vas a encontrar En Israel En el elevador Con un judío Y te va a decir Shalom Que en otras palabras Es ¿Qué onda? Pero Con un deseo De paz A ti Vengo en paz Deseo que tengas paz Estamos chidos ¿Sí? Entonces realmente Ahora repito Yo inclusive Yo lo he hecho Creo que cuando prediqué Un cositito De sacar un sermón De la gracia de Dios Y la paz de Dios Y repito No creo que sea pecado Pero en el sentido De la carta Esencialmente Es un saludo Gracia Y paz Ahora Pablo No va a hacerlo Por accidente Porque va a meter Un elemento Que no es tan natural En el saludo Romano ¿Sí? Que es el elemento De la gracia ¿Sí? Porque esencialmente Lo que va a mostrar En el 2 Que es lo que salva Ha subido esta porción Porque por gracia Sois salvos Por medio de la fe Y esto no es de ti Sino que es un regalo De Dios Gracia y paz Ahora Lo interesante Por lo que repito No podría ser Como atributos De alguien Es que no dice Sean de gracia Y sean de paz O no Es elementos Que él desea Como un saludo Gracia y paz A ustedes Ahora Lo que va a combinarlo Con la soberanía de Dios Es la gracia y paz ¿De quién? ¿De Dios? Porque tú no dices Shalom del Señor El shalom es paz Nada más Pero él dice De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo ¿Sí? Repito Es un saludo Muy regular En Pablo En sus epístolas Y muy con este detalle Lo que yo quiero Que ustedes tengan Y sepan de mí Es que yo deseo Que ustedes Experimenten su gracia Y tengan su paz Que es lo que va a activar Toda la diferencia En el resto de la carta ¿Ok? Ahora ¿Por qué debemos estudiar Entonces Efesios? ¿Están conmigo Iglesia? Repito Sé que es un Y siempre el primer Samuel de una serie Es así Porque repito No puedo avanzar Si no tienes realmente Claro a quién está escribiendo Esto y cómo lo conectamos Con nosotros Entonces quizás Es mucha historia Quizás es mucho contexto Tranquilo Acuérdate que ya La serie va a tomar Su cauce muy de horizonte En la relevancia eterna ¿Sí? De los principios Que Efesios enseña ¿Por qué debemos estudiar Efesios? Número uno Porque tiene el balance Perfecto Todo en 155 versículos Si no me crees Puedes contarlo No te preocupes ¿Sí? Entre profundidad teológica Y relevancia diaria Y eterna Del entendimiento Del Evangelio Y digo Tan perfecto Que así lo divide Del 1 al 3 En quiénes somos Del 4 al 6 En qué hacemos ¿Sí? Segunda causa Por la cual debemos estudiar Efesios Porque magnifica La importancia Del Evangelio Y la iglesia Más que cualquier Otro libro En el Nuevo Testamento ¿Sí? Siguiente Porque vidas Han sido totalmente Transformadas Por la exploración Y meditación De este pequeño libro Incluyendo la mía Y la gente Con la que yo aconsejo Con este libro ¿Dale? Porque es quizás La epístola más contemporánea De todas Por los temas que toca ¿Sí? Dale Porque provee Ánimo y propósito Lleno de gracia No de juicio No de condenación Sino lleno de gracia Y te dice Lo que tienes que hacer No porque Si no Dios Te va a mandar al infierno Sino porque Ya eres en Cristo Y Él te ha amado Y te ha salvado Y eres su familia Entonces Alguien funcional Desea hacer esto Y procura hacer esto Y está hecho Para buenas obras Diría Efesios 2 ¿Sí? Siguiente Porque da respuesta Práctica A preguntas esenciales De la vida cristiana ¿Cómo? Dale por favor ¿Por qué adoramos? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Sí? Dale ¿Qué debemos orar? Dale ¿Qué es lo asombroso Cerca de la gracia de Dios? ¿Por qué la gracia? ¿Por qué la gracia Todo lo cambia? ¿Por qué la gracia asombrosa? ¿Por qué cantamos Asombrosa gracia O amazing grace? ¿Sí? ¿Quiénes somos? ¿Por qué es tan importante La iglesia En este rollo de Dios y yo estamos bien Yo amo a Cristo Pero odio la iglesia Es que Efesios Tiene mucho que decir De la importancia Del cuerpo de Cristo ¿Sí? Yo estoy bien Yo estoy bien con Cristo Pero con la iglesia La verdad es que Con pincitas Y como que Es que eso No es muy funcional De alguien que es Verdaderamente salvo ¿Sí? ¿Cómo podemos procurar La unidad? Dale ¿Cómo luce una vida Que ha nacido de nuevo Verdaderamente? Dale ¿Cómo imitamos a Dios? Dale ¿Cuál es el plan de Dios Para el matrimonio? Dale ¿Cómo ser padres congruentes? Dale ¿Cómo debemos ver Nuestra vocación A la cual Dios nos llamó? Dale ¿Cómo y contra quien peleamos En verdad Todo eso viene en seis capítulos ¿No te encanta? ¿Sí? Y por última razón Y séptima Porque es el libro Más usado por tu pastor Para aconsejar Y con esto estoy aprovechando Para impartir doctrina transformadora A toda la iglesia Que viene los miércoles Así que siete razones Por las cuales estamos estudiando Efesios Y porque sería bueno Que consideras comprometerte Cada miércoles A estudiar con otros Verso a verso Esta poderosa carta Y termino con esto El propósito Y el mensaje clave De Efesios Y por eso te dije Estoy poniéndola Así estoy aplanando La tierra Poniendo los puntos En los que vas a empezar A construir ¿Sí? Y uno es ¿A dónde vamos con esto? ¿Cuál es el propósito Y el mensaje clave De esta carta? Dale Pablo está derramando Su corazón pastoral Por los creyentes En Éfeso Y el mundo Escribiéndoles esta carta Para Enfocarlos En quienes son en Cristo Y cómo luce O vive una nueva vida Quien ha abrazado Esta nueva identidad En Cristo ¿Sí? Ese es el propósito Clave De esta carta Enfocarnos En quien es Cristo Quienes somos en Él Y cómo luce Alguien que ha abrazado Esta nueva identidad En Cristo Por lo que Preparémonos A una aventura En este pequeñito libro Pero profundo Que anhelo Que Dios use Para así como fue Jonás en esta iglesia ¿Cuándo se llama Jonás En esta iglesia? Que fue un parteaguas En el tema de la gracia De cuando muchos Entendieron Jonás No es la historia Del que se come Al profeta Que se come el pez Sino es una gracia De Dios Anunciando su gracia Desde el antiguo Testamento Bueno Hoy en el nuevo En este pequeñito libro También Veremos cómo Dios Anhela volvernos A Él Y que nuestra identidad Esté como creyentes Y como iglesia Como individuos Y como conjunto Funcional En quien es Cristo Ok Hay una tarea Una misión para ti Dale por favor Vas a leer Un capítulo diario De Efesios Por cuatro semanas Si Está fácil Son seis capítulos Entonces Va a haber un día Que tú puedes leer Otro libro de la Biblia Lo que tú quieras Pero tú vas a leer Un capítulo diario De Efesios Cada Cada día Si Hoy lo vas a hacer Cuatro veces Entonces En teoría En teoría Tú terminas junio Y ya le diste Cuatro vueltas A Efesios Por lo que empieza Efesios a hacer una carta Con la que ya estás Muy familiarizado Y ya puedes saber De qué trata el uno De qué habla el dos Cuáles son los temas Del tres Cuál es el punto clave Del cuatro Quiénes son los personajes Del cinco Y qué dice el seis Que tenemos que hacer Entonces ya Mucho La predicación de la palabra Va a caer sobre Territorio amigable Para ti Y mi anhelo Es que esto En miércoles Sea para ti Más allá de un tema De wow Nunca había visto eso Que sí Un tema de Ok Entonces creo que No andaba tan perdido Porque cuando yo lo leí También entendí eso De parte de Dios Si me cachas Es lo que quiero Como iglesia Y por eso Por eso parté Efesios para miércoles Y no tanto para domingo Porque domingo Viene mucha gente Que es espectadora El miércoles Yo estoy asumiendo Que viene alguien Que tiene un compromiso Extra como discípulo Y el tema es este No es un tema de Wow No para mí Si no es un rollo de Ok yo lo entendí así Y entonces creo que No me andaba tan perdido Creo que es lo que Dios Me estaba diciendo a mí O por el contrario Wow Qué bueno que vine Porque yo no estaba Entendiendo totalmente Nada que ver Y ya me estaba creyendo Una cosa que ni siquiera ¿Si? Y es como de Pastor A mí déjeme más Tarea A mí déjeme más Eso es muy poco Para mí Está bien Está bien Te voy a dar algo ¿Si? Vas a marcar En tu Biblia Todas las veces Que Pablo dice En Cristo Y vas a empezar A marcar un tono Y una importancia En toda la carta De en Cristo En Él En Cristo En el Señor Y repito Pablo tiene un tono En todo Efesios De en En donde vives En Cristo Y en Cristo Activa todo lo demás ¿Si? Si tú eres todavía Más ñoño que eso En un mes Pregúntas Y te dejo más tarea ¿De acuerdo? Déjame orar Y híjole Ya no hay tiempo Para una última adoración Pero creo que puedes Ir a tu casa A seguir adorando a Dios Con esta tarea Y déjame orar Señor Gracias por este tiempo Juntos Gracias por Efesios Gracias por lo revelado Sobre todo porque hoy Hoy podemos entonces Ya entender un mapa general De la carta Y poder avanzar entonces Ya a irla desmenuzando Contigo Y que tú nos vayas Alimentando De la carne Y de lo necesario Para poder ubicar Y como vimos ahorita El mensaje es Enfocarnos En quien es Cristo Quienes somos en Él Y como vive alguien Que ha abrazado Esa identidad En Cristo Así que Bendice Señor Esta serie Con tu presencia Cada miércoles Bendice los corazones De cada oyente Que sepan Que como esta serie Va a hablar de su identidad Va a haber una batalla Cada semana Porque ellos no vengan Porque si no saben Y no son enfocados En quienes son en Cristo Serán como vimos En Génesis 3 Fácilmente seducidos A creer la mentira Así que Señor Levántate una iglesia Aquí Que sepa Quien es Cristo Y que sepa Quienes somos en Él Y que entonces Tenga los motivos Correctos Para lo cual Hacer Lo que tenemos Que hacer Porque hacemos Lo que hacemos Porque amamos Lo que amamos Y te amamos a ti Señor Así que Encomiendo a cada familia Quiere presentada En tu gracia Y a tu Espíritu Santo Señor En el nombre de Cristo Jesús Nuestro Rey Y Salvador Y tu iglesia Horizonte Junta dice Amén Y amén Muy bien familia Estamos despedidos Dios les bendiga Mujeres Mañana tienes una cita aquí Hombres Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga C viernes de margen Gracias por ver el video.